Este abrazo es para ustedes Para los trabajadores y trabajadoras de la tierra Este agradecimiento por salir a laburar en estos tiempos tan difíciles de cuarentena Y bueno, ayudar a que no nos falte el alimento Muchas gracias Este abrazo es para ustedes Con un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un viento fresco vendría Abriendo paso, curando heridas Somos tantos que al dolor Lo convirtió en alegría La intuición y el corazón Resisten a la mentira Es la fe, la nueva fe Como una estrella que nos guía Un suco se abrió en el continente Para cerrar nuestro sueño de siempre Para cerrar nuestro sueño de siempre Sueño loco que nos abraza Por cordilleras, ríos y plazas Para seguir caminando Para seguir caminando Los niños al hombro Latinoamericanos 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 Gracias.